Cuando ya no escucho nada y no hay palabras para expresar el momento Cuando ya no escucho nada y no hay palabras para expresar el momento En el sonido del silencio es ahí que me hablarás, tu voz resonará En el sonido del silencio es ahí que me hablarás, tu voz resonará Cuando ya no escucho nada y no hay palabras para expresar el momento Cuando ya no escucho nada y no hay palabras para expresar el momento En el sonido del silencio es ahí que me hablarás, tu voz resonará En el sonido del silencio es ahí que me hablarás, tu voz resonará En el sonido del silencio es ahí que me hablarás, tu voz resonará En el sonido del silencio ahí me encontrarás y tu amor me llenará En el sonido del silencio es ahí que me hablarás, tu voz resonará Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video